Así que, ya dime, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué haces para divertirte? En mis tiempos libres me gusta promover el ateísmo. Bueno, todo el mundo tiene derecho a sus creencias. Como grillo cristiano, yo respeto las religiones de... Para aclararlo, hago momentos muy específicos, como cuando los niños ven a sus padres morir. Luego me gusta enfatizar que nunca volverán a verlos, que no hay vida después de la muerte, que Dios no existe y que un día indudablemente este universo desaparecerá. Ah, ¿encuentras placer en hacer eso? Oh, no, no siento nada mientras digo eso. Me gusta más la idea de que soy el tipo que lo provoca. Es la reputación y el concepto. Soy completamente insensible mientras lo hago. ¿Cómo encuentras a los niños que pasan por eso? ¿Y tú cómo crees que mueren los padres, da? ¿Otros intereses? He estado pensando sobre el aborto. Creo que desaparecer bebés es algo genial, pero eso de los derechos me parece algo imposible. Jack, eso... ¡Cállate! ¡Es la hora del almuerzo! ¡Me encanta comer cachorros si están vivos! ¡Es mejor y aún mejor si son robados! Hasta el día de hoy pensé que era inmoral quitar una vida, pero... ¡Es Jack! No es así. No me pagues, te lo mato gratis. ¡Dios te bendiga! ¡Transparencia, sí!